Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, es un gusto acompañarle y más gusto que usted nos acompañe a través del canal 49 del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a platicar con una mujer que yo admiro muchísimo, que además tiene una función padrísima, que no solamente porque lo marca la ley, sino porque también hay un convencimiento de que los medios públicos tengan un referente que apoya a la sociedad en los casos que ella nos explicará como defensora de las audiencias. Así que, queridísima Elizabeth Brower, bienvenida a Morelos Trabajando. Como te agradezco la invitación, porque creo que es un tema apasionante, como tú dices. Es una chamba muy padre y es un tema apasionante. Teniéndote aquí ahora como defensora de las audiencias, es una figura muy interesante, pero antes de entrar a la figura en sí, pues tendremos que ir ubicando nuestro auditorio de la diferenciación entre los tipos de medios de comunicación que hay, que da razón de ser a lo que tú encabezas aquí en estos medios en el estado de Morelos. Mira, qué bueno que lo planteas así, porque creo que eso es lo más importante. Sí. No todo mundo tiene claro que hay dos tipos de medios, bueno, en forma genérica, pero al menos convivimos ahora dos tipos de medios, los comerciales y los medios públicos. Como que todavía no entiende bien la gente cuál es la diferencia entre uno y otro. Y mucho tiene que ver lo que esos medios le hacen a su audiencia. Los medios comerciales van a crear un público comprador. Consumidor. Un público consumidor. Un público que entra en esta angustia de tener lo último que se anuncia, lo mejor, lo de mayor calidad y competir con ello en su grupo social. Esto es estresante y no te ayuda a crecer como ser humano, te ayuda a angustiarte más, que mira que ya tenemos angustias, que sumar y todavía es. Entonces existen otros medios, los medios públicos, que han sido muy apoyados últimamente por organismos internacionales. ¿Qué es lo que hacemos los medios públicos y qué le hacemos a nuestras audiencias, a nuestros escuchas? Les hacemos para mí un gran bien. Les ayudamos a crecer. Les acercamos la cultura. Que eso es un plus para cualquier ser humano que tenga alguien o algo que le pueda estar recordando su historia. Que le ayude a identificarse con otros. Que le ayude a entender a sus compatriotas. A sentirse compatriota y que crezca como ser humano. A ser patria y ciudadanía. Exactamente. Esos conceptos que los manejamos mucho, los leemos en libros, los vemos en el periódico, pero como que no interiorizamos. Pero ¿con qué se come? Son básicos. Eso es lo que creamos. Creamos ciudadanía segura de sí misma, más valorada. Y creamos también un tejido social más fuerte. Que eso es lo que ahora se pretende y que es una imagen muy bonita. Creo que el tejido social nos ha dado a todos a entender qué es lo que tenemos que hacer como sociedad. Una cohesión auténtica en valores, en derechos, en corresponsabilidad. Exactamente. Corresponsabilidad creo que es un tema que no manejamos mucho y que es básico. Está definido entonces que la ley en México, por ejemplo, marca medios comerciales. A través de una concesión explotan la publicidad para la venta de servicios satisfactores. Sus contenidos van enfocados a un mercado. En cambio, los medios públicos hay un permiso de operación con un corte educativo, cultural, en la materia ideológica, en la materia de servicio, en la materia de acercamiento, del arte, de la cultura, etc. Ahora, ahí te va. Medios públicos, medios oficiales, medios de gobierno. ¿Cómo está esta distinción y esta evolución de los mismos? Sí, también. Sobre eso hay confusiones. También hay medios públicos que están hechos para dar información del órgano que representan, como el canal del Congreso, el canal de la Suprema Corte, que es otra cosa. Esos van a informar a la ciudadanía de una manera muy valiosa y se requiere para saber qué es lo que están haciendo, cuál es su avance y cuál es su tarea diaria. Nosotros, los medios públicos en general, no. Tenemos una proyección, ¿qué te diré? En lugar de hablar de escuchas o de audiencia, es nuestro ámbito de competencia. Vamos a toda la ciudadanía. No solo porque estos medios todos son masivos y puede estar escuchando cualquiera. No, es porque ese es nuestro campo de acción. La ciudadanía, el crear un mejor ciudadano o el ayudarte, no porque sea mejor o peor, el ayudarte a ser tu mejor ciudadano, mejor persona. Colgarte de algo, de tu estructura, de tu identidad, de tu cultura. Un medio público recibe un presupuesto determinado para cumplir con estos fines y metas. Es observado, es auditado, tiene que rendir cuentas, hay una junta, un consejo. Mucho menos dinero que en el otro bando. Sí, porque no es su afán el dividendo económico, como los otros medios que tienen que sobrevivir a través de eso y una ganancia para quien lo invirtió. Pero fíjate que esto que tocas, qué bueno que lo mencionas así, porque es muy importante decirlo. Nosotros no obedecemos a un patrocinador y ellos sí obedecen a la filosofía o del dueño del canal, o del dueño del medio, o del grupo de patrocinadores. Los intereses. Obviamente, porque son quienes les pagan. Entonces, también hay mucho de subliminal en lo que proyectan en referencia a esto. Y nosotros no, nosotros es abierto a qué es lo que hacemos. Se hace cultura nacional. Y esto va a dar pauta a que se cree el puesto del que hablábamos y que muy orgullosamente ocupo en estos medios. El defensor de las audiencias. Exacto. Pero, no sé, cuando uno lo escucha al defensor, dice, bueno, ¿de qué me van a defender? ¿O cuál es la amenaza? ¿O cuál es el peligro inminente que tengo yo? Exactamente. Mucho pienso en eso cuando hago escritos. Sí, ¿de qué te defiendo? ¿Por qué me va a defender? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más me puede pasar? ¿De qué me puede pasar? Exactamente. No, el defensor de las audiencias está para que precisamente el contenido de cada uno de los programas, tanto de radio como de televisión, sigan teniendo esa filosofía, sigan cumpliendo con esa creatividad, con toda la creatividad que se puede dar, pero con esos principios culturales, ¿sabes? Se tienen que ajustar y nos ajustamos a un código de ética. Por supuesto. No a lo que quiera un patrocinador. A lo que creo, me parece o me marcan. Exactamente. Un código de ética que desde luego está privilegiando todas las cualidades que, como tú decías, nos van a dar, nos van a crear, nos van a hacer participar de la soberanía nacional. Así es. Y nos van a hacer participar de una nacionalidad que puede ser cada vez más perfeccionada. Un nacionalismo bien entendido, en el sentido del orgullo, de la pertenencia, de que todos estamos bajo la misma casa, que es un país, que es México. Y si me permiten, voy a hacer una pausa hablando de estos compromisos que tenemos con los mensajes. Pero se las presento, es la defensora de las audiencias, Elizabeth Brauer, que está en Monados trabajando. Y después de la pausa, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Cómo pueden ustedes recurrir a ella? Cuáles son sus labores cotidianas, que es además, como hizo, y en sus palabras, una chamba padrísima. Vamos y venimos a Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar aquí, en Morelos Trabajando, esta emisión semanal, para platicar de lo que estamos haciendo sociedad, gobierno, autoridades, instancias, para un mejor Morelos, para un mejor Estado, para una mejor convivencia entre sociedad, entre ciudadanos, entre seres humanos, el famoso tejido social. Hay que entrelazarlo, hay que cohesionarlo. Y una parte fundamental son los medios públicos que cumplen con esta función, con esta misión, que no es nuevo. Hay figuras en otras latitudes, en donde el tema del acceso a la información, el acceso a los contenidos, y quién promueve esta misma situación, nos lleva a un logro muy importante, reciente, que la propia categoría de derechos humanos haya tenido incluso ya rango constitucional. Eso es muy importante porque, fíjate que los derechos humanos, no todo mundo conoce sus derechos, tienen dudas en referencia a ellos. Entonces, esto es una manera de enseñarles sus derechos, de enseñarles cómo ejercerlos, cómo activar esos derechos en su vida, en su contexto diario. Eso es importante. Los ciudadanos tenemos derechos, tenemos obligaciones, las cumplimos, pero a veces perdemos de vista que tenemos también la capacidad de ejercerlos. Claro, claro. Pero primero tienes que estar informado. ¿Cuáles son? Por ejemplo, este derecho que les otorga la constitucionalidad y la ley sobre una persona que va a revisar un programa para estar seguros que ese contenido sigue adelante. Mira, están primero los ejecutivos, los directivos, que son los que crean un programa, inventan un contenido, y lo plasman y lo llevan a cabo. Lo aprueba un consejo, un consejo ciudadano que está dentro del canal. Lo aprueba. Sale al aire y, sin embargo, puede haber algo que se escapó por ahí, que se resbala y que no lleva a cabo la finalidad de medio público. Entonces, entro a la defensoría. Porque la defensoría no solo actúa cuando el particular, el escucha, o el televidente habla por teléfono para hacer una queja. Eso también. Pero la defensoría no se limita a hacer una oficina de quejas. De que en tal programa la conductora no estaba bien peinada. O sea, son las quejas que he recibido. Que luego dices, bueno, ¿cómo es posible? Pero, en fin. O que no entró a tiempo, porque cambiaron un programa sin avisar. Se ha dicho que iba a estar sustituido, pero no lo oyen. Cumplir con la programación. Ese tipo de quejas no son las importantes. Lo importante, aunque sí se resuelven y se contestan de inmediato, y siempre de manera muy afectiva, además. Pero no es lo importante. Lo importante es que no se desbarre, que no se vaya la finalidad a un programa, o a una materia, o a una condicionante, que no es la salvaguarda cultural, que no es la salvaguarda de la integridad del ciudadano. A mí me gusta la figura del garante, de la guardiana o del guardián, que lo englobaron muy bien en la figura que ya hemos tomado en nuestro país, a raíz de la creación de la Comisión Nacional y otras más, del ombudsman. Sí. No es coercitivo, aunque tiene una calidad moral, y es eso, el garante, el que garantiza que se cumpla la misión para la cual fue creada una instancia, en este caso, los medios públicos, con una misión y una visión muy definida, que ya explicamos en el primer bloque. Sí. Sí, es muy interesante. Ahora, yo creo que la Defensoría fue creada precisamente, bueno, en la UNESCO, y en muchos países del mundo, que es otro de los derivados, como dices tú, del ombudsman, de esta nueva manera de ver los derechos humanos. No que no existiera, desde la Revolución Francesa existen los derechos humanos. Ya están marcados los derechos universales. Se reconoce la calidad de ciudadanía y no de súbdito. Así es. Muy bien. Sin embargo, ahora se ha llegado a un perfeccionamiento, se ha llegado a hacer un análisis muy profundo, a hacer polvito todo lo que nos rodea para ver dónde tengo un derecho y dónde no he pedido su aplicación. Y cómo es que ese derecho me va a permitir crecer. Y este es uno de ellos. Este derecho de que tengan un interlocutor, que desde luego, no porque lo ocupe yo, pero es un interlocutor que está imbuido de la filosofía del medio público, que tiene la experiencia necesaria para esta revisión. Hay un perfil. Tiene que tener un perfil tanto de experiencia de vida como de experiencia profesional. Entonces, ese interlocutor va a ser el que va a enlazar precisamente al ciudadano con el medio público. Porque además el medio público lo que genera es eso, tiempo y espacio para el ciudadano. Eso es lo que quiere que el ciudadano aborde este medio público para que diga lo que tenga que decir, para que hable de sus afinidades, de sus migraciones, de sus sueños, de su vida, de su comunidad. Eso es lo que hacemos. Entonces, este interlocutor va a ser muy importante. Y para cumplir esta función, me parece fundamental que no solamente tenga ese perfil, experiencia de vida, conocimiento de los medios, la convicción, la preparación, sino estar inmerso, estar cerca, estar dentro, sin interferencia, pero cercano. De otra forma sería muy complicado, ¿no? Fíjate que sí, creo que hay por ahí una teoría de que el Ombudsman o que el defensor de las audiencias debiera estar afuera. Fuera un ente externo. Si lo ponemos afuera, hay varios problemas desde el punto de vista jurídico, de derecho administrativo, que es el que rige todo el servicio público. ¿De quién lo hacemos depender? Y si lo hacemos depender de X, de los órganos que te imagines, ese va a ser un órgano que va a resultar superior o que va a tener interés, porque no es el experto en comunicación. Los expertos en comunicación social están aquí adentro. Los expertos en derecho público son todos ustedes y todos los que hacen los programas. Entonces, estos expertos son los que pueden llegar a esa fineza de no equivocarse nunca y de dar en cualquier tipo de programa todas esas cualidades que hemos venido hablando. Si estamos fuera, se convierte en un órgano administrativo, un poco un órgano de vigilancia, de persecución. Así es. Porque entonces dependería de que esa persona tuviese la lealtad necesaria tanto a su audiencia como a los que están haciendo estos medios. Entonces, es lógico que la ley exija que cada uno de los medios tenga su propio defensor de las audiencias. Su propio, dentro, incluido. Y esta inclusión incluso lo hace sujetarse a un código de ética y también lo hace sujetarse a una responsabilidad de funcionario público. Si yo empiezo a claudicar y a sugerir que se hagan otros programas, bueno, yo no puedo sugerir que programas se hagan. Yo lo que puedo es calificar los programas que están hechos y recibir la queja y explicarle a la audiencia el porqué de cada programa. Por eso, no sé si tú has visto, hemos hecho una serie de programas sobre los programas, valga la redundancia, sobre los programas que se hacen, para que la gente detecte el contenido, detecte esta cosa que está atrás y que es esta filosofía, esta filosofía de cultura nacional. Aclarado está. Vamos a la pausa. Volvemos más con la función, el trabajo, las actividades propias de la defensora de las audiencias, los casos que ha recibido, cómo hemos mejorado gracias a esta intervención, a esta inclusión y a este punto de encuentro entre quienes producimos los contenidos, los conducimos, los creamos, los soñamos. Quién lo recibe, cómo lo recibe, cómo lo retroalimenta y cómo vamos perfeccionando a los medios públicos de Morelos. Será el tema después de la pausa cuando volvemos a Morelos Trabajando. Elizabeth Brower está con nosotros en Morelos Trabajando. Ella es la defensora de las audiencias en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y se me ocurre que hablando de derechos, corrígeme si estoy muy mal, ¿qué pasa con una persona que tiene alguna discapacidad? ¿Cómo logramos que se sienta parte de lo que hacemos aquí, que se sienta atendida y tomada en cuenta como un ente más de la sociedad? Qué bueno que lo tocas, porque fíjate que uno de los programas que aquí me han llegado más y como escucha, es un programa de radio, pero como audiencia y también como una persona que trabaja con ustedes en esta revisión de contenidos, es por ejemplo, Acto de Presencia. Bellísimo programa, en el que chicos con una gran discapacidad que es esta cuestión de no poder mover el cuerpo como ellos quieren, pero tener una mente fresca. Esto les permite hacer poesía. Jóvenes poetas con alas. Sí. De una calidad extraordinaria. Dicen cosas que te conmueven, la verdad, y al mismo tiempo el productor logra que haya una voz de las voces educadas, que hay siempre en radio y en tele, que diga el poema y el niño haga el esfuerzo con su posibilidad de lograr algunas palabras. Es un programa que verdaderamente emociona porque nos recupera como seres humanos toda esa compasión, toda esa comprensión que tenemos que tener hacia aquel que no tuvo la suerte de poder estar dentro de un marco de una determinada normalidad médica, digamos, biológica. Pero esto hace que la persona que sufre uno de estos problemas tenga interés en ver estos medios. Yo creo que aquí no lo aceleramos ni lo angustiamos como los medios comerciales, donde va a haber toda una proyección de seres humanos perfectos a los que él está muy lejos de llegar. Y aquí tiene cabida como un ciudadano más, como una persona más creativa. Inclusión, igualdad. Inclusión, igualdad, respeto y una audiencia. En los medios comerciales, y miren que yo he estado por ahí en alguna ocasión también, hay muchos estereotipos, precisamente con el afán de vender. Esta no es nuestra meta. Esto es muy distinto. Y es una angustia más, porque si no das el estereotipo, pues te vas a marcar. No hay espacio, no hay manera. Y crees que no tienes lugar en el mundo porque no eres como el estereotipo. Y eso es completamente falso y erróneo. Es erróneo. Uno de los temas y conceptos que luego se ha hablado de que se tiene que avanzar, en general como sociedad y ahora en esta correlación entre las fuerzas políticas, entre la sociedad, entre quienes han aplicado su derecho a disentir, es el tema del derecho de réplica. Yo como ciudadano escucho algo que me afecta, que no estoy de acuerdo. Yo quiero tener acceso y eso debe estar garantizado. ¿Cómo trabajamos con eso, Elizabeth? El derecho de réplica no lo han solicitado, pero obviamente se da ese espacio. Está contemplado. Está contemplado en el sentido de referirlo al programa que vio. O sea, en un programa de noticias, si hay una situación que se está planteando y que él cree que no es así, o que no va a ser así, o que lo están engañando, o que fue aludido, obviamente puede utilizar la defensoría para hacer cargo de esto. Y obviamente le contestamos en público. O sea, esa contestación va a ser igualmente derramada, como fue el principio del origen de la problemática que está él preguntando precisamente. Esa es una de las cosas que podemos llegar a tener en cuanto la audiencia tenga ese interés mayor en comportarse como audiencia, en comportarse como audiencia educada. Participante y participativa. Exactamente. Exactamente. Yo quiero retomar lo que dijiste hace unos minutos. Me han llamado, nos han llamado, han hecho uso de este recurso derecho de la defensoría de las audiencias para decir, no entraron a tiempo. Es una falta de respeto. Y debe hablar de un control y de una responsabilidad de quien produce, aunque haya efectos que luego nos afectan, como la caída de nuestra antena transmisora de radio por efectos meteorológicos, o porque la conductora no se peinó, o porque quizás el lenguaje, nuestro vocabulario léxico no fuera adecuado. Pues mira, ha sido sobre todo bastante frívola una participación, eso de que la conductora no se peinó. Yo la vi y estaba muy bien peinada, pero bueno, no podemos satisfacer a todo el mundo el tipo de peinado que espera. Pero creo que eso es algo de una deformación que se ha producido en el que ve la tele o oye el radio, porque únicamente se está fijando en cosas de forma, no está concibiendo los contenidos. Entonces, bueno, esto desde luego se le pedirá la próxima vez que se aplaque más el pelo, pero bueno, que se peine de otra manera más moderna. Su presentación siempre era perfecta, de la conductora que estábamos diciendo, o sea, no había ninguna posibilidad. Pero bueno, no le gustaba a la persona ese tipo de pelo de peinado, absurdo. Pero la cosa es, también los horarios, mira, la rigidez, por ejemplo, en radio depende mucho de la longitud del programa. Y eso es un gran respeto para el creador del programa, ¿no? No es tanto eso. Yo creo que lo que tiene que llegarse a entender es, por ejemplo, por decirte un ejemplo que va a parecer burdo, pero que es real. Estamos presentando un programa de comida prehispánica. Si la conductora del programa, la que guisa ahí frente a nosotros, habla de Nord Suiza. No, pues ya perdió la esencia. Ahí está el contenido violado, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso sería lo importante. Que ellos retomen esto y que vean, entonces, con conocimiento, oiga, ¿de veras se usaba esto? Hay una piedra con la que se sazonaba en ese tiempo. ¿Por qué es? ¿Cuál es? ¿Dónde se puede comprar? Esto sería muy participativo. Además, por ejemplo, que mucha gente nos hablaba y nos dijera, oye, es una dieta que corresponde a aquellos que no pueden comer grasa, efectivamente. Por ejemplo. Es una de las ganancias más que se otorgan al ver ese programa. Para concluir, se nos está acabando el tiempo, pero si la audiencia dice, oiga, creo que falta un programa de música clásica, tú podrías canalizarlo, se lleva ante el consejo, se evalúa en función de la disponibilidad, de la persona adecuada, de los espacios disponibles. O sea, también puede la gente acercarse y decir, o puede decirte, me encantó este programa y felicítame a quien lo hizo porque no lo encontraba en ninguna otra parte. Eso es lo que más recibimos, felicitaciones, muchísimas felicitaciones. Pero sí es cierto, esto que la audiencia considere que nos falta algo, ¿cómo no? Que nos lo día, es precisamente para eso que está creada la Defensoría. Elizabeth, ¿qué concluimos? ¿Qué le quieres compartir a nuestros televidentes, como la Defensoría de las Audiencias, en estos medios públicos de moda? Pues primero que nada, como tú dijiste muy atiendamente, que participe, que participe más, desde luego que nos vea, que nos vea con esta conciencia que le estamos dando ahora. Ve el contenido, ve lo que te va a dar ese contenido, y piensa todo lo que hay detrás de ese programa. Entonces, vernos no le va a hacer ningún daño, le va a hacer mucho bien, y desde luego están las otras opciones. El ser humano no es de una sola forma, ni manera, ni peinado tampoco. Pero sí que participe, que participe con esta idea. Y que estoy para servirles, encantada. De eso pido mi limosna, de que seamos mejores entre todos. La idea es que la audiencia es parte del Instituto Morelense Radio y Televisión. Son nuestras razones de ser, a final de cuentas. Muchas gracias, Elizabeth, por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por darme esta oportunidad de platicar directamente con nuestra audiencia. Claro, pues la defensora de las audiencias en Morelos trabajando, así como se trabaja en la cultura con la formación de públicos, estamos educando, reeducando, también queremos radioescuchas, televidentes, participativos, con espíritu crítico y propositivo. Es la meta y queremos servirles mejor. Hasta aquí el programa, soy Carlos Félix, a nombre de todo el equipo, gracias y hasta la próxima.